Si no puede hacer la hijra al Estado Islámico, el jihad no tiene fronteras. Haz el jihad donde estáis. Inshallah, Allah estará complacido con vosotros. Y a los cristianos españoles, no os olvidéis la sangre derramada de los musulmanes, de la inquisición española. Nuestra guerra con vosotros está siempre por el fin del mundo. Vengaremos vuestra matanza en la que estáis haciendo ahora actual con el Estado Islámico. El Andaluz volverá a ser lo que fue tierra de califato. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.